hola chicas bienvenidas a mi canal hoy es el bebi software de mi de mi hija vamos a celebrarlo estamos aquí mirar la decoración ahora voy a enseñar no quiero que veáis más o la quiero enseñar mejor grabada es preciosa y también tenemos que la chica que la está pintando la tripa os voy a enseñar lo que la está haciendo mirad pues aquí siguen con la novia mirad cómo va el dibujo y aquí ha venido la itana a pintarla y a maquillarla no y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ... 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